buenos días como estamos madre mía la que ha caído hoy hoy esto no se puede abrir y mierda madre mía vamos con la marquita está abrigado con ese pelazo que tiene madre mía la que ha caído hola tina hola tina qué ha pasado una nevada y en la nave quién está quién se ha metido en la nave ay por favor hola roberto hola 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 madre mía todo pesado y estaba poniendo el desayuno hola jaja hola hola rachel y hola rachel y hola rachel y para llenar hola Hola Si te lo pierdes No lo vas a poder ver No veas la que ha caído Y la abuelita Se va a quedar hoy aquí Hoy no sale Hoy hace mucho frío para ti Hoy hace mucho frío para ti Hoy te quedas aquí Te hace mucho frío Mira la que ha caído Hola Josefina Hola Josefina Hola Hola Besora ¿Cómo estamos? Hola Joder mía la que ha caído Ya están todos aquí esperando Porque se quieren ir a los prados grandes Una familia de burro ahí Ahí está Valentín Conifadi Y la pequeña Hola 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 tina ahí la primera en la puerta tina la primera en la puerta la campeona hola tina patria y javi ahí durmiendo todavía y tarda la mano abrirle porque con este frío nos vamos a abrirle ahí ah 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 ah